Música 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 Pueblito, se llevan la derrota Pero platícanos que paso con Cris y Angel No se, no se fija, no esta viendo el wey Me golpeo en V Ibamos bien, ibamos a ganar Y sale con esas pandejadas El wey ese Que significa ahorita esa derrota Y que es lo que va a esperar con Cris y Angel Pues es lo que quiero ver A ver que quiere, hoy Vine a la mejor disposición En trabajar en parejas con el Pero ve, el fuerte fallo El vestidor me esta diciendo Vamos a trabajar bien, sin problemas Y este es el primero que la Finalmente iba bueno el desarrollo De la lucha, pero pues desgraciadamente Como en todas partes de la lucha Puede venir el despiste Pero pues desgraciadamente te tocó a ti Así es, soy mi Navarro Pero hago con Cris y Angel Un mano a mano, una lucha de máscara, lo que sea Pero le quiero demostrar a ese wey Que soy mucho mejor que él Gracias Pueblito No